Que se callen de una vez, está como Dios manda La máquina de reescribir lo dicho y hecho aquí Entendemos qué estás pasando, porque yo soy tu gran hermano Tu destino voy a escribirlo yo Mados tiempos para callar, no te escucho, lo siento, de verdad El discurso repetición, no hay camino distinto, no hay elección Olvidaba que piensas que somos borregos y tú el salvador Qué pena de ser humano y de país Sí, hay que salir y exigir, es el momento de hacerlo No, más miedos no, hay que elegir nuestro futuro que viene Cuántos nervios tienen copón, todo cambio a cojona No digo que no, pero el ruido de ese motor No se arregla si no es cambiándolo Que pasará el cortejo de los que han mamado de ese pezón Los guardianes del negociación Sí, hay que salir y exigir, es el momento de hacerlo No, más miedos no, hay que elegir nuestro futuro que viene Todo puede suceder, el pueblo soberano O es que no lo es, depende el motivo fin Como niños vamos a clase Como niños hacemos bellas Hace tiempo que estáis cagándole Estáis cagándole Estáis cagándole Estáis sobrando, sí Hay que salir y exigir, es el momento de hacerlo No, más miedos no, hay que elegir nuestro futuro que viene No, más miedos no, hay que elegir nuestro futuro que viene